¿Qué es lo que se ha hecho en el Ángel de Independencia? Muchísimo más, hicimos una marcha en contra del maltrato animal, de ahí se inició un movimiento muy fuerte porque ahorita hay muchísima gente que son animalistas, hicimos este grupo que te platico, el escuadrón contra el abuso animal, primero nos dedicábamos a rescatar animales en situaciones difíciles, hace cuenta maltratados, golpeados o macheteados, balanceados, y conforme fue pasando el tiempo decidí mejor irme muy de lleno a los animales que casi nadie ayuda, en este caso a los pitbulls porque la mayoría de la gente les tiene miedo cuando son agresivos, entonces nos dedicamos ahorita a puro perro agresivo. Pues sí decidimos que íbamos a ayudar a animales mucho muy maltratados, por ejemplo te puedo contar rápido una historia de un animalito que me dejó impresionado porque era un perrito chiquitito, una perrita que estaba paralítica y dijimos ¿qué pasó? Entonces supimos que estaba paralítica la perrita porque un niño cuando salía de la secundaria a él lo buleaban y salía de la secundaria y se desquitaba con el animalito y entonces llegaba y azotaba al perro en la pared y lo dejó paralítico, entonces para írselo a quitar pues fue un broncón ¿no? Pues como demandas a un niño, bla bla bla, todo ese tipo de cosas, pero desde ahí te das cuenta como ese tipo de situaciones provocan violencia ¿no? Entonces fue cuando dijimos nosotros pues tenemos que atacar la violencia hacia los animales si queremos atacar la escalera de la violencia ¿no? Primero empezamos con los niños para que a lo mejor ellos no crezcan siendo violentos ¿no? Son el futuro de México como todo el mundo dice, pero queremos que no sean violentos ¿no? Llegamos a las escuelas con animales rescatados, animales que hoy en día son animales muy tranquilos, muy cariñosos y les contamos sus historias, los niños lloran con las historias, entienden al animal, lo abrazan, lo tratan. Niños que a lo mejor nunca en su vida han tenido un animalito, pues sienten el cariño que se puede dar hacia ese ser ¿no? Entonces ahí cambian un poquito, me habla por teléfono y me dice llorando, oye Carlos, una niñita, o sea chiquitita, oye Carlos quiero que te lleves a mi perra. Le digo ¿qué pasó? ¿por qué? Y me dice es que mi papá le pega, ya no quiero que la golpee, ya no quiero que le haga nada. Y le digo, ah no te preocupes, lo vamos a arreglar. Entonces fui a la escuela, hablé con los directores que ya nos habían permitido hacer pláticas obviamente y nos apoyaban ¿no? Y le hablaron al señor, llegamos y estábamos ahí con la niña platicando, llegó el papá, que todo acusado y todo, ¿qué pasó? No sabía ni qué pasaba. Cuando llegó le planteamos lo que había sucedido y la niña, y él le decía no, no lo hago. Y la niña se puso a llorar y le dijo, sí, tú le pegas, tú la maltratas, tú le haces esto y la golpeas. Y el señor se puso a llorar y le prometió a la niña que no iba a volver a pasar jamás y bla, bla, bla. Y hoy en día le damos seguimiento a ese animalito y vive muy bien, está muy bien, ya lo quieren, ya toda la familia lo tiene en una buena situación. Entonces ya creamos una conciencia ahí familiar. En el momento en el que decidimos ayudar animales maltratados, golpeados, balaseados, macheteados. Por ejemplo, ahorita tengo un perro, se llama Simon, a los cuatro meses le dieron un machetazo en la cabeza y en una pata la traía volando. Imagínate eso, bueno, esa es la primera impresión que a mí me da. Tú ves a la gente pasando, señoras, señores, con niños, con mujeres, lo que tú quieras, y pasan y lo ven como cualquier cosa. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo que ya no tenemos el sentimiento de ayuda hacia un ser que está sufriendo? O sea, ya lo vemos como algo normal, que la gente no tiene la conciencia para brindar ayuda. Si no ayudas a un animal que a lo mejor puede llegar a ser algo fácil, o sea, ¿qué pasaría con un ser humano? Si necesita ayuda, pues a lo mejor, y lo escuchamos en todos lados, dicen, no, no me quiero meter en problemas, a lo mejor yo me voy a quedar con el problema, si yo ayudo, si yo... Cambiar ese tipo de situaciones, o sea, el maltrato animal es tan grave que la gente ya lo ve como algo común. Y verlo como algo común, pues nos va a traer problemas a todos, porque se va a convertir en algo, este... Pues a la larga, como que, pues no me importa la vida de esta persona, ¿no? O sea, si no me dejó pasar, pues a lo mejor lo volaseo porque no me dejaste pasar, ¿no? Me di cuenta que las peleas de perros inician en las secundarias o en las preparatorias con chavillos que se consiguen los pitbulls, que les piden a sus padres los pitbulls o lo que tú quieras. Y ellos, con la idea de tratar de llamar la atención de sus compañeros, pues se juntan en alguna calle, en alguna casa o alguna cosa así, y los echaban a pelear. Y eso porque muchos chicos que tienen la conciencia de amar a los animales, me contaban, oye, en mi prepa unos chavos así hacen esto, esto y esto. Ah, pues un día invítame, vamos a ver cómo hacen, cómo sucede, cómo se van, este... Entonces, ahí es donde se iniciaban ese tipo de cosas. Esos mismos chavitos peleaban sus perros, a lo mejor ellos apostaban cosas X, no sé, a lo mejor un reloj o a lo mejor lo que tú quieras. Pero se dieron cuenta que sí empezaban a haber, de alguna manera, distintos tipos de ganancias, ¿no? Entonces empezaron a acercar a personas, no sé, a algunos tipos de personas como gente que se droga en las colonias o cosas así que ya apuestan a tratar de conseguir un poquito más de dinero para seguirse drogando, ¿no? Entonces, ah, sí, mira, yo tengo tal perro, lo peleamos y si te gano, pues ya va a ser por dinero, ¿no? Entonces así empezaron y empezaron a dar ese tipo de situaciones. Encontrábamos los hogares y podíamos, de alguna manera, este, hablar con los padres en muchas ocasiones. Oye, tu hijo está haciendo esto, ¿no? Peleando los perros o porque tú te has dado cuenta que llega el perro lastimado y ¿qué te dice tu hijo? No, pues es que se me escapó y se peleó y por eso está así. Entonces, este, pues ya era cuando ya conseguíamos que podíamos sacar algunos perros así. Pero ya cuando empezamos a notar que había intereses más grandes, empezaron a haber gentes que tienen a lo mejor poderes grandes o ya son personas más peligrosas, no sé, a lo mejor, este, gente que vende drogas o cosas así. Es un poquito más difícil tratar de sacar los animales de ahí. Entonces nos dedicamos a ayudar a lo más que se pueda, ¿no? Hasta donde se pueda, pero tampoco sin llegar a grados en el que pueda perjudicar algún integrante del grupo, ¿no? Que por quererse meter con personas peligrosas, pues salgan lastimados, ¿no? Ahora, gracias al trabajo de muchos animalistas, pues ya hay leyes, ya las leyes ya apoyan, ya hay la última, antes de que se cambiara todo esto del gobierno y todo eso, ya había tres años de cárcel para gente que maltratara animales, ¿no? Ya hay muchísimas sanciones o cosas, ya nada más se necesita uno acercar a las delegaciones y levantar la denuncia o lo que sea, ¿no? Pero ya se puede hacer de otra manera, entonces ya hay maneras de... Además, puedes juntar cantidades enormes de gente que te puedan llegar a apoyar, llegar al lugar en donde están haciendo el maltrato y a lo mejor esas personas con su presión, sin necesidad de agresión, pues podemos extraer el animalito, ¿no? Leyes más fuertes, más estrictas, más marcadas hacia ese tipo de cosas. Y más que nada por el hecho que te digo que la gente está viendo todo eso como algo común. Entonces, más que nada ser más estrictos con las leyes. Que no vean a los pitbulls como esa leyenda que se ha dado, como animales agresivos, que la agresividad les sale de la nada, que son malos de por sí, ya naturalmente. No, o sea, no son malos ellos, más bien el problema es la educación que les da la gente. Esos animales son puro amor. De hecho, yo ya les, como te comentaba anteriormente, hasta les cambié el nombre. Ya no son pitbulls, ahora ya son pitlo. No los vean a los animales como... o a los pitbulls como animales agresivos. Más bien son animales mal educados. Pero eso se puede cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!